¿Qué es la presidenta de la Pesca? En la asamblea legislativa recientemente hubo una actividad que involucró a las mujeres monosqueras y ellas venían a exponer parte de la problemática que sufren que no es ajeno al problema que sufre todo el sector de la pesca por el cual repito usted se preocupa bastante. Cuéntanos cómo está la situación, cómo se ha desarrollado la situación a lo largo de estos dos años de gobierno. Bueno, para mí es importante poner en discusión o evidenciar un tema que debe ser más visible en la agenda nacional, debe haber más conciencia en la agenda nacional, debe haber más seriedad y más conciencia por parte del gobierno de la República. Me parece que uno de los temas que ha estado muy invisibilizado, muy sin acciones precisas, muy sin un enfoque más concreto para algunos resultados es precisamente el tema de pesca. Un tema que es complejo, un tema que debe de abordarse multifactorialmente y en donde hay una población vulnerable, importante, con una afectación socioeconómica. Y pues me parece que este gobierno había generado una expectativa importante cuando se asumieron compromisos antes de ser gobierno y hasta el día de hoy vemos un debilitamiento mayor, una serie de condiciones que no han llegado para el sector, decisiones no tomadas, decisiones a medias. Y esto sin duda alguna no solo afecta un tema en Punta Arenas, sino que es una agenda nacional. O sea, aquí hay un porcentaje de producción de gente que vive de la pesca, es un tema productivo, es un tema que debe derrumbarse de una forma como sector de manera formal y eso no ha ocurrido. Y cuando hablo de pesca, hablo de las diferentes artes de pesca, muchos en peores condiciones que otros, palangreros, artesanales, molusqueros, camaroneros. Y cuando uno ve ese escenario y revisa qué reformas a la ley en este momento existen, que son necesarias, que necesariamente se ocupa un respaldo, una investigación, una propuesta de un gobierno, son nulas hasta el día de hoy. Vemos un incopesca burocratizado, un incopesca como ente rector que se ha quedado atrás, que le ha faltado la proactividad, que sin duda alguna necesita un empuje, priorización, una reforma, una institución que no está funcionando, que no ha dado la talla a un sector en los tiempos actuales. Y que también me parece que en esta administración, se lo decía yo al presidente ejecutivo en una de las reuniones que tuvimos la semana pasada con la Defensoría, parece que también ha faltado mucho la inclusión de grupos, ¿verdad? Ha sido como una administración excluyente de sectores y de grupos, sino que ha trabajado con ciertos grupos y otro los ha dejado fuera y eso es fatal en el sector como tal. Un sector que más allá de dividirlo, debe de unificarse y debe trabajar en conjunto para una toma de decisiones. Pesca artesanal, una de las poblaciones con una dependencia económica de un subsidio en temas de veda, que era parte de una intervención que tuvimos con la Defensoría, a lo cual tengo que reconocer que el trabajo de la Defensoría en este caso ha sido fundamental ante una solicitud que mi persona hizo. Y ahí comenzamos a trabajar que no se pudo cubrir por cosas del sistema, por ejemplo con IMAS, un porcentaje importante de la gente que depende del subsidio de veda. Y pasaron este periodo de veda de tres meses sin ni siquiera el subsidio. Parte de ese abordaje lo vimos, había un porcentaje de gente que quedó fuera de esas listas, no se había buscado una solución, y hay gente que su única entrada es esa dependencia por la actividad económica que entra en veda. Eso ha sido uno de los problemas que hemos tenido. Doña Carla, bueno, primero saludar también a los radioescuchas de Veda Nacional que nos siguen a través de esta transmisión. Hablamos con Dominical Aprendas del Partido de Liberación Nacional, doña Carla. Uno nota cuando, por ejemplo, en esta actividad que se realizó hace unos días acá en la Asamblea Legislativa, cuando los pescadores hablan de su situación, se nota mucha angustia, mucha desesperación, porque realmente es una actividad muy complicada, es una actividad donde el producto, se tiene que colocar rápidamente en el mercado para que no pierda su frescura y su valor, y ellos se notan realmente desesperados. ¿Qué salidas se dilumbran a la situación de los pescadores? En este caso que usted menciona, por ejemplo, el tema de las molusqueras, que eran las que estaban acá, es todavía aún más complejo, porque resulta que con el tema de molusqueras tenemos un problema que no se ha resuelto y tiene que ver los permisos para funcionar como molusqueros o molusqueras. Y hablo de molusqueras porque la mayoría son mujeres que atienden esta arte de pesca como tal. Entonces, hay una situación que ha venido estancada, que no hemos tenido respuesta y que hemos venido trabajando, que depende de un estudio técnico para ese permiso por parte de Minay. Y Minay no ha accedido a la parte que corresponde, no ha cumplido con la parte que corresponde. Incopesca lo corresponde a otra parte de eso, a la cual también está amarrada la decisión como tal. Entonces, queda un sector en donde el año pasado, en el 2015, en el estudio que hizo la Defensoría, se determinó que el grupo más vulnerable de este país, el más pobre de este país, y el grupo de mujeres más vulnerable, es quien depende de la actividad de molusquera. ¿Por qué? Porque hay una situación de inconsistencia legal y de toma de decisiones que no se ha hecho. Entonces, de la mano de todo este pesca, tenemos esta situación con este grupo que es todavía más preocupante. Parte de este trabajo que hemos venido haciendo con la Defensoría de los Habitantes es lograr intermediar para buscar una solución. Parte de un esfuerzo que estamos intentando poder hacer es llevar también este sector de mujeres del país, que dependen de esta actividad, a un análisis y un trabajo con la Comisión Especial de la Mujer para poder analizar y hacer la presión que corresponda, los ajustes que correspondan, que en su mayoría van a depender del Poder Ejecutivo para los permisos y para las condiciones como tal. En este momento, en la Asamblea Legislativa, por parte del Gobierno, lo único que existe es un proyecto de ley que está en el ambiente, que tiene que ver con Camarón, con Camarón de Arrastre, y que además ha generado... Un elemento que ha generado muchos... Ha generado muchos problemas por las posiciones como tal, ha generado divisiones entre los sectores, entre las diferentes artes. Me parece que se ha manejado de una manera inadecuada, que en lugar de buscar una alternativa, una solución, que no necesariamente es un proyecto de ley, sino una decisión en el Ejecutivo, un respaldo al sector, tampoco se ha hecho. Me parece que fue un poco patear la bola y dejar a un sector en el limbo de una toma de decisiones en la dificultad del procedimiento parlamentario, pudiendo el mismo Gobierno tomar una decisión con este tema y ayudar a un sector, que es el palangrero, a resolver su situación. Entonces, esta situación, el tema de opciones reales para los pescadores artesanales, el tema de las condiciones legales para la gente que depende de molusqueros, la reforma a un incopesca, condiciones reales para que mejoren su condición, son ausentes de una agenda nacional de este Gobierno, y un cuestionamiento básico en el cual yo quiero insistir, y lo he insistido y seguiré haciéndolo, y me sigo poniendo a disposición dentro de lo que compete, dentro del rol de diputada, es un censo pesquero. Si en este momento se sigue improvisando y no agarrándose con la formalidad que tiene el tema en el país, y no tenemos un censo en realidad que diga quiénes dependen del arte de pesca, en qué sectores están, a qué se dedican, quiénes cuentan con los permisos, a quiénes les hace falta, no podemos definitivamente establecer una estrategia formal y seria para poder ayudar, porque hay diferentes enfoques, hay gente que todavía está con subsidio, pero a mí me parece que lo más importante para el sector es una política nacional que venga a ayudar a la gente a tener su propio trabajo, a generar su propia producción, a volverse sostenible y no depender de un subsidio, por ejemplo, de 145 mil colones. Conclusión para estos efectos, prácticamente nulo el abordaje en los temas de pesca integral, desde cualquier óptica que lo veas, poner el tema sobre la mesa de un tema que me parece que debe haber más discusión nacional, que debe ser más visible, y que en este gobierno prácticamente ha sido invisible el tema de una agenda de pesca, y es un tema serio y es un tema urgente por la población y la vulnerabilidad que este grupo tiene como tal. Bien, doña Carla, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y a todas las personas que nos escuchan y que nos han visto el día de hoy. Muchísimas gracias, un placer.